El impacto que tiene la existencia del coronavirus en la economía del país y las medidas que es necesario adoptar hacen que haya una afectación directa en los ingresos de los varios sectores de la economía que en estos momentos están siendo objetos de créditos bancarios. Eso obliga a también adoptar medidas desde el punto de vista crediticio como se han tenido que tomar desde el punto de vista fiscal para poder mantener la vitalidad de alguna manera de esos sectores. A manera de ejemplo, por ejemplo, está la empresa estatal. Aquí se habló de la depresión que va a tener el sector turístico. Ahí hay un pacto, ese es un sector que es sujeto de crédito. Está el sector de los trabajadores por cuenta propia donde hay actividades que se van a deprimir mucho. Está el sector de la población que también es sujeto de crédito y que una parte puede ser objeto de tratamientos salariales que también deprimen sus ingresos. Y a partir de todas estas situaciones, bueno, el sistema bancario tendrá que adoptar la medida de interrumpir las condiciones del crédito. O sea, si los ingresos no son capaces de suplir las obligaciones, bueno, habrá que postergar el cobro de su ingreso y también el devengo de los intereses durante el tiempo que se mantenga esa situación. Cuando la situación vuelva a la normalidad, pues entonces habrá que retomar la situación de la deuda y reprogramarla. El banco emitirá una norma con todos estos detalles donde se precisarán todos los pormenores de cómo será el procedimiento para que las personas, o sea, para analizar los casos puntualmente, porque todos los casos no son iguales, por supuesto, pero la medida como tal es que el crédito no vaya a formar un agravante en ningún sector de la economía por las condiciones que tienen firmadas. O sea, adaptarlas, postergarlas, aplazarlas para no afectar.